Habían sido testigos de una macabra aparición a las puertas del templo de San Francisco. Un carruaje negro, tirado por caballos del mismo color, el cochero que conducía este carruaje parecía no tener rostro. Del interior bajaba una mujer alta, vestida de negro. ¿Quién era esa misteriosa mujer vestida de negro que atravesaba la puerta del templo de San Francisco a las 12 de la noche desde hace cientos de años? Cuentan que ella era una mujer que vivió aquí en Celaya, en esa época de las grandes haciendas. Ella precisamente estaba casada con un hombre muy rico, tenía una hacienda allá por Santa Rita y tenían tres hijos. Parecía que todo iba bien en su vida. Eran gente de dinero, gente reconocida en la ciudad, hasta que ella descubrió que su marido planeaba dejarla porque tenía un amante y tenía otra familia. Ella sintió amenazada su estabilidad, sintió amenazada su forma de vida, así que tomó una decisión que la marcaría para siempre. Una noche, mientras su marido dormía, ella fue a la cocina, tomó un cuchillo, el más grande que encontró. Llegó hasta el lecho donde reposaba su marido y con certera puñalada atravesó su garganta. Vio cómo el hombre moría desangrado ahí, en la cama, en ese lecho de amor que ahora se convertía en el último descanso de su hombre. Pero no obstante, la mujer se había vuelto loca de celos, vio sus manos llenas de sangre y decidió que no quería dejar huella alguna de la presencia de este hombre. Así que fue hasta donde dormían sus tres pequeños hijos y con el mismo cuchillo terminó con sus cortas vidas. En ese entonces, en Celaya solo había camposantos y para ser enterrado en un camposanto deberías haber sido un fiel cristiano y católico devoto. Pero como ella había cometido el homicidio de su familia y su propio suicidio, no tenía derecho a ser sepultada aquí. Algunos cuentan que su cuerpo fue quemado y arrojado en las cenizas al río Laja. Otros cuentan que nunca se le dio sepultura. Y lo que dicen, lo que dice la gente de Celaya desde hace siglos es que esa misma mujer es la dama enlutada que a la medianoche llega aquí al templo de San Francisco para pedirle perdón a la Virgen de la Purísima Concepción por sus pecados cometidos en vida. Si alguno de ustedes es muy valiente, puede acercarse aquí a las doce de la noche como las antiguas rondas lo hacían. Y si tienen suerte, tal vez descubran a la dama enlutada, una de las leyendas más típicas de nuestra Celaya. Para Tardes de Café, yo soy Antonio Lavín con imágenes de Abe Guevara. ¿Qué tal? Esta es una leyenda que algunos cuentan que se sigue apareciendo la dama enlutada aunque han pasado muchos, pero muchos años más.